Lo que estamos haciendo yo creo que es un paso ciertamente relevante y un objetivo. Hablaba la delegada del Gobierno de un objetivo constitucional, que es el objetivo de la colaboración, de la cooperación entre instituciones. Y a esto se une que la propia Constitución Española establece, como uno de los objetivos básicos de las políticas públicas, la salud laboral y la prevención de riesgos en el trabajo. Y esto, por tanto, es un elemento básico del propio funcionamiento de nuestro Estado. Nosotros, esto nos llevó a firmar en el año pasado una estrategia de trabajo con los agentes del diálogo social en Castilla y León, que tiene cuatro ejes básicos, que es el empleo, la formación, la prevención de riesgos laborales y la conciliación. Y dentro de esta estrategia de prevención, pues estamos desarrollando un conjunto de tareas que muchas llevan a coordinación con las administraciones públicas. Hemos firmado acuerdos para realizar actividades con las universidades y también con el propio Gobierno de España. Yo significo y recuerdo que este mismo año 2017, el propio presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, aquí, en Castilla y León, en la sede del Gobierno Autonómico, firmaron un convenio de colaboración en materia de lo que son la colaboración entre la propia Dirección General y los servicios de la Inspección de Trabajo del Estado, que se ve reforzado hoy con lo que hacemos y además con una de las instituciones más valoradas por el conjunto de los españoles, que es la Guardia Civil, y agradecemos muy especialmente a General su presencia hoy aquí. La Guardia Civil dispone de una serie de medios, de recursos y de información, sobre todo en el mundo rural, que es muy útil de cara a la prevención de riesgos laborales y, por tanto, yo significaría que este convenio trae cuatro grandes actividades. La primera de ellas es que la Guardia Civil se compromete a informar a la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León sobre aquellas irregularidades, deficiencias, insuficiencias, elementos reseñables que sean útiles desde el punto de vista de la tarea de la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. Lógicamente, en el día a día de su trabajo, fundamentalmente en el mundo rural, pues conoce mucha de esta información y el trabajo de las empresas que nos puede ser útil a nosotros y que se nos transfiera esta información de cara a las políticas preventivas es básico. En segundo lugar, la Junta de Castilla y León se compromete a dar cuenta a la propia Guardia Civil de cuáles son los resultados de estas actuaciones que realizamos en función de esa información previa y cualesquiera otras que se puedan derivar en el mundo rural que pueda ser de utilidad para la Guardia Civil en materia de prevención de riesgos laborales o en materia de salud laboral. En tercer lugar, la Junta de Castilla y León realizará cursos de formación específicos para personal de la Guardia Civil en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral porque, lógicamente, tenemos una experiencia y unos conocimientos que pueden ser útiles como complemento de lo que ya la Guardia Civil conoce y, lógicamente, esta formación va a reforzar su capacidad de éxito en estas tareas y en esta colaboración y, en último lugar, se crea una comisión de seguimiento conjunta entre ambas instituciones por las cuales establecemos el seguimiento del convenio pero también algo muy importante la posibilidad de establecer mecanismos específicos o trabajos específicos en tareas que merezcan, lógicamente, un esfuerzo adicional por el interés que tengan. Estamos hablando, por ejemplo, de la posible utilidad de los riesgos por accidentes sin itinere donde la Guardia Civil tiene una información muy precisa y nosotros también podemos colaborar los accidentes vinculados a los temas agrarios y ganaderos donde también, lógicamente, hay una relación muy intensa y un conocimiento muy específico por parte de la Guardia Civil y cualesquiera otras que se puedan plantear. Precisamente, pasado mañana viernes celebramos en Castilla y León en este caso, en la ciudad de Palencia hubo una jornada de ámbito nacional donde vienen directores generales de varias comunidades autónomas para compartir experiencias de prevención de riesgos laborales y salud laboral en el ámbito agrario y ganadero que es un sector que nos interesa mucho básicamente porque es cierto que el porcentaje de accidentes en ese sector es algo mayor que la media a veces pensamos que porque es una actividad al aire libre y una actividad saludable en muchas ocasiones no tiene riesgos y todo lo contrario porque se está manejando en muchísimas ocasiones alto nivel de tecnología cada vez mayor porque son personas que trabajan solas con lo cual, muchas veces, ante un accidente la capacidad de apoyo y de colaboración en equipo pues es más difícil y es más complicada y en otras ocasiones porque son tareas tan diversas y tan variadas las que puede realizar un agricultor y un ganadero que lógicamente no cabe la cualificación extrema en cada una de esas tareas no es un trabajo que permita la especialización de realizar una única actividad y si a ello le sumamos que en muchas ocasiones se trabaja con productos químicos con productos fitosanitarios que tienen algún tipo de peculiaridad y riesgo en su utilización pues lógicamente es muy importante que colaboremos en ese ámbito este es el objetivo básico de este protocolo que hoy firmamos y que trata lógicamente de avanzar en la dirección que nos hemos planteado que es eliminar los riesgos laborales eliminar los accidentes en el trabajo y mejorar la salud laboral no siempre es conocida esta actividad propia de la Guardia Civil que es muy conocida y muy prestigiada por otras muchas tareas y yo creo que en el día de hoy ponerlo de manifiesto también ayuda a poner en valor esta idea por otra parte a través de ustedes se transmite algo que es básico que es la política preventiva cuando más hablemos de prevención de riesgos laborales más sensibilización va a haber en las empresas y en los trabajadores en relación con este asunto que para nosotros es básico y fundamental y quedamos a la espera de sus preguntas si hubiera alguna cosa Gracias por ver el video.